... Muy buenas a todo el mundo. Excusar en primer lugar al portavoz. Vengo hoy como portavoz accidental. No he estado ausente hoy de Ceuta por distintos motivos. Y me ha tocado a mí intentar dar cuenta de todo lo que hemos hablado hoy a lo largo del Consejo de Gobierno. Y, como es no habitual, después responder a cuantas preguntas sean convenientes. En los distintos puntos del orden del día, en primer lugar, ha sido uno relativo a la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales y Menores e Igualdad. Y se trata de la intención de la contratación del servicio de eliminación de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. Con un importe total de contrato que va a ascender a 373.208,54 euros. Y lo que se hace es la propuesta de gasto para que se incluya la partida correspondiente para una contratación de dos años con posibilidad de prórroga para otros dos más. Como es normal, este tipo de contrataciones se lleva al Consejo de Gobierno para su aprobación como parte necesaria, según lo estipula la legislación. En segundo lugar, ha habido también un acuerdo por parte de la Consejería de Educación y Cultura. Y este acuerdo es relativo a las contrataciones temporales de dos puestos de trabajo. Y los dos son dentro de la estructura del Instituto de Idiomas de Ceuta. El importe que se ha contemplado para estas contrataciones son de 26.518,77 euros y son dos puestos de trabajo, como bien he dicho. Uno para 20 horas semanales, que es para la contratación de una profesora o profesor o profesora que pueda sustituir la baja de una profesora de inglés. Y otro para una contratación de seis horas, para cubrir las horas que actualmente ha dejado de realizar la directora, precisamente para realizar las funciones inherentes a este cargo. Por lo que se necesita la contratación de alguien que pueda realizar las seis horas que deja ella vacantes. También queríamos expresar, pues como viene siendo habitual, las horas extras que se han venido realizando por parte de la ciudad y que tenemos que pagar por un importe que asciende a 34.239,38 euros. Para ello, me han facilitado, y aquí os presento un cuadro, este cuadro de diagrama que es muy ilustrativo, con color azul es la policía local, con color rojo el servicio de extinción de incendios, y después hay varios que, si es necesario, os lo podemos pasar para que tengáis más información a través de los servicios de información de la ciudad. Pero lo que sí quería es que con este dibujo se pueda ver cuál es el esfuerzo que se realiza principalmente en policía y bomberos, lo que significa en seguridad. De ahí que estas horas extras, pues, vienen a paliar, pues, aquellas carencias que pueda haber en términos de personal, pues, que la ciudad no escatima en gastos para poder tener todos los medios de seguridad necesarios, pues, para distintos motivos, como puede ser, por ejemplo, la feria o cualquier situación que sea correspondiente. Por otro lado, también hemos querido dar cuenta, o la consejera de Hacienda y de Empleo, o Economía y Hacienda y Empleo, ha querido dar cuenta de lo que es la recuperación de la jornada de 35 horas. Esto es un tema que ya es conocido por todos, pero quería dar cuenta en el Consejo de Gobierno, y, bueno, la reflexión que me gustaría realizar al respecto es que, paso a paso, se está recuperando la situación actual a la crisis. Y eso viene determinado por distintos hitos. Uno de ellos es la recuperación de estas 35 horas. Otro fue el pago de la extraordinaria diciembre, que ya fue pagada en su integridad, a pesar de que en los momentos de crisis, pues, tuvieron que hacer un esfuerzo obligado todos los funcionarios y no poder recibir esa parte de su retribución. La recuperación pública de empleo también es otro de los hitos que demuestra que nos estamos recuperando de esa situación tan delicada de la crisis. Y, bueno, este año se ha incrementado en un 1,7 % y se ha pagado un carácter retroactivo también la remuneración de todos los funcionarios. Ya está pagado, por eso también se demuestra parte de la recuperación. Las bonificaciones de la IRPF con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Esto va a suponer también un incremento en la retribución de todos, que lo irán notando. Bueno, pues, ahora se acaba de aprobar, se empezará a anotar en las próximas nóminas. Y también el refuerzo de las plantillas, principalmente la de la policía local, en la que ya ha habido 23 plazas nuevas. Y que se pretenden también sacar las bases, van a salir ya nueve plazas más para 2019. Es decir, 23 que ya han salido, más unas nueve que se pretenden para el año 2019, cuyas bases salen ya. O sea, que los procedimientos para la consecución de estas plazas de funcionarios nuevos se han iniciado ya. Y lo mismo ocurre con bomberos, pero con distintas cifras. Ya hay diez bomberos nuevos y se pretende para el ejercicio de 2019 que haya dos plazas más, cuyas bases van a salir ya. Es un anuncio importante para todas aquellas personas que han estado incluso en ese periodo de preparación de posiciones, que sepan que van a salir plazas tanto de policía local nueve como otras dos de bomberos. ¿Más cosas que se han hablado en el Consejo de Gobierno? Bueno, pues también hemos dado cuenta del encargo que ha hecho el Gobierno del Plan Estratégico de Protección Civil y Servicio de Extinción de Incendios. Hemos recibido ya un informe por parte del jefe del Servicio de Extinción de Incendios. Y en él lo que se pretende, bueno, con ese documento que nos ha presentado, pretende sentar las bases, es decir, ya está hecho el encargo y sentamos las bases, de este plan estratégico que permita actualizar el servicio creado por allá en el 1930 y que desde entonces, de manera casi exclusiva, su función ha sido la extinción de incendios con una estructura como servicio que apenas ha cambiado. Ya se ha venido hablando largo y tendido, en pleno y distintas situaciones, a raíz del incendio, de que, bueno, es nuestra intención modernizarlo, actualizarlo y que se crea un servicio de protección civil y de seguridad y de servicios de extinción de incendios, pues totalmente acorde a la época en la que estamos. Y para ello, pues también se pretende crear una jefatura occidental que ponga en conocimiento las distintas carencias del servicio repartido en distintos sectores con diversas propuestas para las mejores. Ya digo, hoy se ha dado cuenta, se ha hecho el encargo, se ha hecho un primer informe y ahora es cuando se va a empezar a realizar ese plan estratégico que tendrá unas consecuencias, una necesidad de contratación, una creación de estructura, lo que vaya a venir. Digamos que es el pistoletazo de salida y que con ello, pues, inician todos los términos necesarios para realizar este plan estratégico, del cual creemos que es muy importante poder actualizarlo y crear la…, bueno, pues eso, actualizarlo a las situaciones actuales. Y, por último, es un dato, un dato que hemos recibido hoy, un dato que creo que ya lo tenéis, pero creo que es conveniente señalar, como se hace siempre que nos llega, es los paros, es el tema del aumento a las afiliaciones de la Seguridad Social. Simplemente, como hecho comparativo, tenemos casi 150, en concreto 146 afiliaciones más que el mismo periodo del año pasado. No quiero sacar pecho sobre este dato, es un dato, en este caso, positivo, pero sí sabemos que en materia de empleo, pues, todavía hay mucho que hacer y por eso seguimos llevando políticas activas de empleo que intenten generar nuevas afiliaciones, nuevas contrataciones y que puedan bajar las cifras de paro. Pero, bueno, es un hecho objetivo, unos datos que recibimos y que siempre nos gusta compartir con todos vosotros en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Y estos son, a grandes rasgos, creo, todo lo que hemos podido hablar a lo largo del Consejo de Gobierno de hoy, pero, como también ocurre siempre, estoy dispuesto para responder a cuantas preguntas creer oportunas. Sí, a mí me gustaría preguntarle, la semana pasada, en el protocolo del Gobierno, nos comentaba que había habido dos alegaciones al proceso de oposición de la política local, que una ya se había desestimado, pero que la otra sería de nada. Ayer podíamos ver que algunos compañeros publicaban que era posible que esa lista de abrimidos para la formación, que habían aprobado la oposición, pudiera cambiarlo. Me gustaría saber cómo está esa segunda alegación y qué es lo que va a suceder a partir de ahora. Bueno, pues también se habla de eso en el Consejo de Gobierno. Parece ser que estas son funciones inherentes a los cargos del tribunal. Los puestos de policía local todavía no son definitivos, puesto que no hay un decreto en el que se adjudique la plaza. Son ellos los que están estudiando la posibilidad de estimar o no esa alegación. Y, en el caso de que fuera estimada, sí se podría haber alterada la confección del listado de personas que han sido, en principio, a priori, incluidas como las que han aprobado para estas plazas. Ya digo, nosotros somos el Gobierno, nosotros somos los que impulsamos estas nuevas plazas y también impulsamos que se haga el procedimiento con total legalidad, con transparencia y con independencia de los miembros del tribunal. Son ellos, y nadie más que ellos, los que tendrán que tomar esa decisión. Y, si estiman la alegación, como ya digo, que todavía no es definitivo. Las plazas que se han otorgado no han sido otorgadas definitivamente. Sí puede suponer un cambio en el listado que se ha publicado. Pero, ya digo, hay que esperar a la resolución que todavía no tenemos del tribunal, que, por supuesto, como no puede ser de otra manera, tendrá que ser debidamente motivada. Y no sabría decir ahora si sí o si no, porque no tenemos conocimiento. Pero estamos a la espera de esa posibilidad y al pronunciamiento expreso del tribunal. ¿Les han informado a ustedes sobre qué es esta alegación? Bueno, pues sobre las normas de… No te sé concretar. ¿Concretamente? Concretamente no. Sí sé que la alegación se ha presentado porque, bueno, dentro de la normativa y dentro de las estipulaciones para acceder a este puesto de funcionario de policía local, pues, bueno, no sé si se ha podido cometer algún error o no. Pero, ya digo, ese informe o esa decisión que tome el tribunal será debidamente motivada y podrán acceder todos los medios y todos los ciudadanos. En el plan estratégico que vamos a preparar de SELS, ¿se contempla también habilitar ese tipo de bustos de pulveros? ¿Qué es el que viene reclamando de AFRM y, sin embargo, a pesar de que esa formación no se le permite? Nosotros hemos encargado el trabajo y se van a sentar las bases. No se ha determinado nada en concreto ahora. Es decir, nosotros en Consejo de Gobierno lo que hacemos es el encargo de ese plan, de ese plan estratégico para que se elabore por parte de los técnicos y de los profesionales que conocen el tema. Como bien dice, si hay una carencia de buzos y así lo pone de manifiesto el servicio de extinción de incendios, con la necesidad de crearlo, pues, nosotros tomaremos las medidas necesarias en esto y en cualquier otra cosa que determine para que así se haga. Digamos que esto en un plano teórico se ha hecho el encargo para que nos hagan ese plan y nosotros actualizarnos y ponernos en marcha tanto lo de buzos como cualquier otra cosa que crean correspondiente. Para eso también es destacable que se va a crear, como bien he dicho, el puesto de una jefatura accidental que va a ayudar para no ceñirse solo a lo que es el servicio de extinción de incendios, sino que esto, me imagino, que va a dar lugar a distintas secciones y a distintos equipos, no solamente al servicio de extinción de incendios, sino también de protección civil o cuantas necesidades crean convenientes para actualizarnos a un plan estratégico que tenga más que ver con el 2018 y no ese plan estratégico que ha servido de ayuda y que ha cumplido sus funciones todos estos años, pero que creemos que hay que actualizarlo. Por ir avisando a la gente que se puede ir preparando las posiciones, ¿este plan estratégico casi seguro que genere no más plazas en el servicio extinción de incendios o en protección civil? Bueno, las plazas no sabría decirte, porque en ese plan estratégico nos tendrán que decir si se requieren de plazas. Ya digo, no solo hablando a lo mejor de bomberos, pero hemos puesto el ejemplo de buzos, pues a lo mejor tienen que salir buzos o a lo mejor en materia de protección civil o a lo mejor se crea una nueva rama dentro del servicio de extinción de incendios que requiere de un nuevo equipo totalmente diferenciado. Nos lo tienen que poner por escrito. Nosotros hemos hecho el encargo para que nos definan. Sí, entiendo que sí hay que crear plazas porque hay unas nuevas necesidades, pero no serán con carácter inmediato, con carácter inmediato para el próximo ejercicio, que es lo que la ciudadanía está más pendiente, creo. Son las dos que se van a sacar de bomberos y las nueve de policía local. Vamos a esperar a recibir ese plan y me imagino que cuando lo leamos con detenimiento sí se podrá deducir con claridad si se necesitan nuevas plazas o no. Sí, entiendo que precisamente esas plazas que usted ha comentado del modelo para la policía local y para los bomberos, ¿cuál es la justificación que se ofrece para que sea ese número? O al menos, ¿cuál es la justificación que se ofrece en el Consejo de Gobierno? Bueno, pues he de decir, y si nos faltaría la verdad, que yo desconozco este criterio exactamente. Si hubiera comparecido la consejera del área, seguramente hubiera tenido los argumentos necesarios. Lo que sí sabemos es que esas son las cifras claras y que las bases van a salir ya. Son por ejercicio. Yo entiendo que las diez que han salido de bomberos es como acumulación de las necesidades de años anteriores. Como ha habido muchos años en las que no han salido plazas, se han ido acumulando. Entonces, como ahora recientemente han salido diez plazas, lo que se pretende para el próximo ejercicio de 2019 son solamente dos. Por eso esa diferencia. Me atrevería a hacer esa afirmación, pero ya digo que no soy consejero del área por si habría alguna apreciación más concreta que yo no sea capaz de dar ahora. Y para la policía igual. Son muchos años en los que no han salido plazas y no solamente la tasa de reposición, sino las nuevas necesidades, pues son las que determina este número. Pero no podría concretar más. Disculpa. Sí. Sobre el tema de los vehículos VDC, ¿por qué se ha creído la necesidad de entrar y crearlo desde Ceuta y no quedarse, no sé si otra autonomía ha notado, porque se ha ruido en el país, finalmente, quien decida ordenar ese asunto? Bueno, de eso vengo a la conferencia y de aquí sí que puedo hablar largo y tendido. No, la competencia a día de hoy es estatal. Pero es verdad que lo que es la concesión de las licencias se hace a través de los ayuntamientos. Pero la competencia es estatal. Se va a mantener ahí y, aunque el ministro Ábalos, en comparecencia, dijo que se iba a hacer una transferencia a las competencias, en la reunión, en la conferencia de sectorial que tuvimos, quiso corregir o matizar de que no va a traspasar esas competencias a ninguna comunidad autónoma, sino que va a habilitar para que puedan reglamentar aquellas comunidades autónomas que quieran hacerlo. Esto es noticia nacional. Entonces, cambió lo que es la transferencia de competencias, matizando de que aquellas autonomías en las que quieran entrar y legislar, las iba a habilitar para ello. Todavía no definieron si eso iba a ser a través de un real decreto, una ley orgánica o en la forma en que se iba a hacer. Se han dado tres meses para ello. Y eso ha generado mucha suspicacia por todas las comunidades autónomas, puesto que algunas sí quieren legislar, otras no. Y nosotros, desde Ceuta, somos partidarios de que tiene cuanto mejor y más exhaustivo sea la legislación que haya a nivel estatal, mejor, porque nuestra capacidad reglamentaria no es la misma que el resto de autonomías. Por tanto, cuanto mejor esté definido desde el Gobierno de la nación, más claro tendremos nosotros nuestras pautas. De todas maneras, nosotros no tenemos el problema, que es un problema bastante grave que tienen las comunidades autónomas, porque, como bien saben, y si no yo puedo explicarlo, se ha marcado una ratio de 1,30. Cada 30 taxis puede haber una licencia de VTC. ¿Qué ocurre? Que las comunidades autónomas dejaron de dar licencias una vez llegado a ese ratio, pero después, por sentencias judiciales y en atención al libre mercado, pues les ha obligado a aceptar muchas licencias. Estamos hablando del Tribunal Supremo en casación. Entonces, casi ninguna cumple con el ratio de 1,30. Y estas se han ido en manifestaciones, principalmente porque lo que pretenden, en torno a muchos problemas, pero principalmente está el caballo de batalla aquí, es que quieren que se cumpla ese 1,30. Y se tienen que ver cuáles son las medidas. Bajo mi punto de vista y el de muchas autonomías, desde el ministerio, se ha pretendido un poco pasar la pelota a las comunidades autónomas, lo cual es, pues, están muy reticentes porque es un problema que va a ser difícilmente solucionable, al menos a corto plazo. Se han dado un plazo de tres meses. Estamos esperando a ese cuerpo normativo o a esa modificación normativa por parte del Estado, que dará lugar a que algunas comunidades autónomas quieran hacer uso de esa habilitación para reglamentar o no, y estamos expectantes. Pero todo esto que habla en términos genéricos a nivel nacional me gustaría ahora extrapolarlo a los intereses de nuestra ciudad, que son muy diferentes. Aquí no hay ninguna ratio porque a día de hoy hemos denegado todas las licencias de VTC. Y las hemos denegado porque no se cumplían los requisitos. Recientemente, en junio de 2018, hubo una sentencia del Tribunal Supremo, ya totalmente firme, en la que sentó las bases de 1,30, pero además también sentó una base que cambiaba la anterior, es que no tiene que haber una flota mínima de siete, que eso es lo que a nosotros nos impedía dar licencia. Con este nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo, CEUTA, como no tiene el número de siete y ahora actualmente hay unos 121 taxis, 121 o 122, no me puedo estar equivocando en la cifra, pero cumpliendo la ratio de 1,30 podemos llegar hasta tener cuatro licencias de VTC. Como ya no está el mínimo de siete, pues podemos dar esa licencia. Ante esta nueva situación nos hemos puesto en marcha para sentar las bases del procedimiento que pueda dar lugar a la obtención de la licencia, que hemos tenido muchas solicitudes y supongo que con este anuncio de estos días entrarán muchas más solicitudes. Vamos a hacer un procedimiento, como siempre, legal, transparente y de libre concurrencia, con igualdad de oportunidades para todo y me imagino que habrá un sorteo final entre las que cumplan los requisitos para no dañar o lesionar los intereses o los derechos de ninguno. Pero que quede claro, no es que antes no quisiéramos, no, es que no podíamos. Y con esta nueva sentencia, que nos habilita a que ya haya flotas inferiores de siete, es decir, no pone un mínimo, sino que cualquiera, nosotros, haciendo el ratio de 1,30 vamos a poder tener hasta cuatro licencias. No hay ninguna comunidad autónoma ahora mismo que lo cumpla, nosotros podemos cumplirlo y, bueno, se crea la expectativa de cuatro licencias, también es empleo y también es, bueno, una vez más acercarnos a cualquier otra ciudad de España. Pero nosotros no tenemos el problema, el grave problema que está habiendo en el resto de la nación y, sobre todo, en algunas ciudades, como se ha visto en las noticias, como Barcelona-Madrid, que, bueno, haya visto los parones y los problemas que ha habido a nivel de taxi. ¿Les preocupa que, precisamente, que ahora se hagan esas cuatro licencias y puedan venir estos cuatro vehículos, ponga en pie de la producción de alguna manera de sector de taxi, que ya bastante hemos quedado en estado con el tema de los taxis piratas? Son dos temas diferentes, ¿no? Me refiero, yo creo que no tiene que generar ningún… Espero, espero y deseo que no vaya a generar ningún malestar. Nosotros estamos dando cumplimiento a lo que dice una sentencia de Tribunal Supremo, o sea, que no tenemos discrecionalidad a la hora de elegir si vamos a dar licencia o no. Nosotros tenemos que acatar una instrucción a nivel nacional. Entonces, no se trata de una decisión del Gobierno de Ceuta de que ahora vamos a dar licencia y no tenemos en cuenta los intereses del taxi. No, sino tenemos que cumplirlo y no nos queda otra. Lo que vamos a hacer es un procedimiento para que se haga de manera correcta y justa y que se lleven las licencias que correspondan. De todas maneras, nosotros vamos a cumplir el ratio de 1,30, que, como bien he dicho antes y repito, es el caballo de batalla. Es que en muchas comunidades autónomas estamos hablando que en vez de 1,30 está 1,2 o 1,3 o 1,7. Entonces, digamos que ahí sí ya hay una competencia de leal, según estas directrices que se han marcado a través del Tribunal Supremo, por las que el taxi ha salido a la calle. Hay otros muchos problemas, pero que son de índole menor en comparación con esta. Entonces, aquí en Ceuta va a haber…, no vamos a pasar de esas cuatro licencias, porque ya esta sentencia ha sido posterior, ya no va a haber ninguna sentencia nueva que nos obliga a dar más licencias. Ya se han sentado las bases, están claras, y nosotros no vamos a tener ese problema, vamos a tener cuatro licencias de VTC si las solicitudes están bien hechas y no hay más. Entonces, creo que no debería de generar ningún problema porque no va a crear competencias. Ahora, ha salido también el tema de los taxis piratas. Eso sí, entendemos que tenga un malestar. Estamos luchando, la Policía Local ha hecho un gran trabajo y sigue continuando con este trabajo, porque consideramos que sí, es muy importante que no haya personas que estén trabajando en taxis piratas, a diferencia de los taxis que tienen que pagar sus impuestos, que tienen que cumplir con la ordenanza, que tienen que cumplir con la licencia. Ahí sí estamos totalmente del lado de los taxistas y vamos a seguir creando todo el esfuerzo necesario para poder combatir estos taxis piratas. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, sobre el resumen de la VEGA, ¿qué vais a hacer con el Gobierno si no salen de forma voluntaria? ¿Y qué le parece al Gobierno que hayan acudido directamente a la delegación del Gobierno cuando la delegación no tiene competencia en ese ensayo? Voy a empezar por la delegación del Gobierno. Se nos ha comunicado hoy precisamente, lo han hablado con el presidente y me han trasladado a mí para poder informar de primera mano porque ha recibido a los afectados de este edificio y, tras escucharlo, pues nosotros le hemos querido dar las explicaciones correspondientes porque había algunas cosas que no las conocían de primera mano. Entonces, bueno, pues agradecer que nos hayan preguntado para poder tener información. Con la delegación del Gobierno, aunque no tenga competencias y ahora sea de un Gobierno de distinto color, por decirlo de alguna manera, nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de colaborar con ellos. Va a haber siempre las mismas facilidades de comunicación y la misma interactuación para intentar colaborar siempre juntos por el bien de la ciudad. No nos importa que no tengan competencias. Han interesado y nosotros les daremos los datos. Ahora, entrando ya más en el tema, se suscita otra vez toda la polémica porque ha habido una notificación por parte de la Consejería de Fomento, por mi parte, en la que, transcurrido los dos meses de plazo que le dimos para que desalojaran de forma voluntaria, hemos mandado a la Policía Local para certificar si se han ido o no y no se han ido. Cinco viviendas no se han querido ir en el periodo voluntario. A petición de los servicios técnicos, si yo no lo vi mal, se les dio una prerrogativa en la que se daba cinco días más para que nos contestaran si se iban a ir o no, para poder certificar del todo si se iban a ir o no. De momento, la contestación ha sido totalmente negativa. Pero eso ahora lo que da lugar no es a un desahucio directamente, como en delegación nos han preguntado, sino que eso da lugar a que nosotros podamos realizar las acciones civiles correspondientes. Es decir, ahora estamos en condiciones, tras haber hecho los preavisos necesarios y oportunos, de presentar una demanda civil de desahucio entre los juzgados de Ceuta. Y será, a través de una sentencia judicial, la que se tome la decisión de si hay desahucio o no. Podrán tener toda la garantía de defensa mediante sus abogados y argumentar lo que crean y estimen oportuno en los procedimientos de desahucio. Nosotros, en este caso, no se trata de un desahucio administrativo, sino de un desahucio civil, por lo que no teníamos las competencias o la potestad necesaria para directamente acudir al desahucio tras ese acuerdo. Si no, no se han querido ir de forma voluntaria y ahora, en agosto, no se va a poder presentar la demanda, porque, como bien sabes, es un mes inhábil para temas civiles. Pero para los primeros días de septiembre entiendo y así encargado que estén preparadas las demandas de desahucio para que el juez determine si sí o si no. Ahí pondremos todos los argumentos que, ya siempre he dicho, ya serían repetitivos. Hay unas necesidades, porque el estado del edificio, tal como propiamente los inquilinos manifiestan, está en unas condiciones deplorables. Así lo manifiestan también distintos, hasta tres informes técnicos nuestros. Se requiere una rehabilitación de gran calado que se pueda determinar con concreción una vez que hagamos el estudio patológico, para lo cual es necesario que se desaloje en el edificio y, bueno, rehabilitarlo lo antes posible, porque incluso hay peligro para la integridad de las personas que en ello están. Ese es el motivo por el que queremos salir allí y, después, poner los asuntos sociales a su plena disposición, para los que cumplan los requisitos, según establece la ley, darle las ayudas que les correspondan o no, cuando no les correspondan. Sí, incluso solicitado y adjudicado. Pero hay trabajos que se pueden ir haciendo ya, pero hay otros trabajos que requieren de catas, que se llama, en las que tienen que entrar al edificio, hacer boquetes en paredes, coger muestras de vigas, realizar una serie de operaciones para lo que aconsejan y requieren de que el edificio esté desalojado. Este mismo estudio patológico se hace en infinidad de ocasiones para distintos motivos de obra y siempre se ha tenido que hacer en condiciones de no estar habitado el inmueble o que no se esté realizando ninguna actividad, si es un local o algo. Pero es totalmente imprescindible para determinar el grado de rehabilitación. Sabemos que requiere una rehabilitación muy importante, eso está a simple vista de los técnicos, pero para poder determinar cuál va a ser el proyecto y en qué grado hay que entrar al proyecto y qué cuantía va a ser, es un paso previo ineludible. Sí, con respecto a las firmas que usted hacía el pasado miércoles del plan y el año que se le dio, hace referencia a 15 variadas que van a ser rehabilitadas o que se van a producir en 15 variadas. ¿Cuáles son? Primero decir, vengo de Madrid también y he aprovechado el viaje para firmar ese plan de viviendas. Es simplemente rematar lo que ya hemos anunciado distintas veces, porque se ha traído al Consejo del Gobierno, requería de ese acuerdo y es el trabajo que hemos realizado con el anterior Gobierno, pues lo ha rematado del presente y ese plan de viviendas ya está firmado y ya está en vigor y ya vamos a poder continuar con el procedimiento para el dinero que ingresamos a través del plan de viviendas, destinarlo a los distintos programas que, como ya dije, era ayuda a alquiler. Ese plan de viviendas recibimos 350.000 euros por año por parte del Estado en los ejercicios 2018-19-2021 y nos obliga a cofinanciarlo, de tal manera que nosotros aportamos 105.000 cada año, lo que hace un total de 455.000 euros al año. Hay distintos programas, hasta nueve, en los que nosotros al final hemos accedido a utilizar la ayuda al alquiler, pero en este caso lo hemos diseccionado en dos partes, ayuda alquiler con carácter genérico y después un programa específico para jóvenes, ayuda alquiler a jóvenes. Los años anteriores hemos destinado 242.000 euros al año, en este caso casi doblamos o con 210.000 euros más o menos cada ejercicio y después vamos a singularizar la situación de los jóvenes porque creemos y según los estudios, según las demandas que ha habido en esta ayuda, pues creíamos que era necesario. ¿Qué sucede? Con las cuantías que percibimos Ceuta y Melilla, que se utiliza el criterio principalmente de número de habitantes, las cantidades que nosotros recibimos son irrisorias en comparación con cualquier otra comunidad autónoma. Número de habitantes de cualquier comunidad autónoma y de nuestra ciudad creo que es claro, ¿no? Entonces, para Ceuta y Melilla se hace una excepción y se hace, además de ello, unas actuaciones paralelas, fuera del plan de vivienda, que solo se hace con nosotros. De ahí el tan anunciado proyecto de la construcción de 90 viviendas en Loma Colmenar. Tiene un coste total de más de 14 millones de euros. Ya está el proyecto básico, ya sabe dónde se va a situar, ya está realizado el convenio, que es un convenio que realiza el Ministerio de Fomento con SEPES y que nosotros somos testigos y que participamos, pero que es entre ellos. Y ya con lo que han destinado este año el presupuesto, que es algo más de un millón de euros, es para hacer el proyecto de ejecución e incluso me gustaría que se iniciaran antes de finalizar el año, pero cosa que no termino de ver, claro. Pero eso era lo que se había proyectado y lo que nosotros habíamos solicitado. Por tanto, nuestro plan de viviendas viene complementado con lo de las 90 viviendas, así que creo que se acuerda. Ahora, también ha anunciado, he podido hablar y también salió en pleno, de que el Partido Socialista Obrero Español ha anunciado que quiere construir más de 20.000 viviendas de carácter social para alquiler en toda España. Y todavía ese programa no está definido, no se ha dicho cuáles son los criterios que se van a seguir. En este viaje a Madrid, que he tenido la firma con el propio secretario de Estado, Pedro Saura, le he preguntado, intencionadamente, porque nosotros queremos acogernos, como manifesté en el pleno, pero todavía no han sabido nada. Yo ya he puesto a su disposición todos los terrenos que hay en Ceuta de titularidad municipal y del SEPES, y que están disponibles para otorgar licencia tras su solicitud, es decir, que no necesitan ninguna operación urbanística. Y estamos hablando de una cifra cercana a unos 855 viviendas más o menos, cerca de las 900 viviendas que podrían disponer para construir. Entonces, nos vamos a acoger ese programa, pero ya digo, todavía está en fase embrionaria y no nos han sabido dar más detalles. No obstante, nosotros ya le hemos puesto a su disposición toda la documentación y toda la información necesaria. ¿Y con respecto al tema de la acción de rehabilitar varias? Perdona, que me he puesto a divagar y al final habla de todo menos la pregunta. Sí. Nosotros, como ese plan de viviendas, con las cifras que nos han dado, vamos a hacer el hoyo de alquiler, por otro lado, la construcción de 90 viviendas, no podemos tirar más chicle con ese plan de vivienda estatal. No podíamos acceder a las rehabilitaciones de vivienda, que sí estamos totalmente convencidos de que es una operación, de que ha venido muy bien en años anteriores. Tenemos el ejemplo de Santiago Apóstolos Rosales. Llega a muchos vecinos y en Ceuta cuenta con un parque inmobiliario bastante antiguo y requiere esas rehabilitaciones, en las que se hace sobre todo mucho hincapié en la accesibilidad y en la eficiencia energética. Entonces, vamos a llegar a 15 barriadas más. No tengo lista aquí de las barriadas, pero son las barriadas que más necesiten. No obstante, ese número puede incrementarse o puede modificarse. Es una lista abierta. No la tengo aquí ahora, pero son barriadas. Puedo decirle Príncipe Felipe, puedo decirle Rocío, puedo decirle Otero, puedo decirle Zurrón. Y me estoy quedando seguro en el tintero que no haya barriadas que se espere. Tenemos programado para la vuelta de las vacaciones, por decirlo de alguna manera, para septiembre, sin fechar todavía exactamente, pero para septiembre, con el presidente nuevo de barriadas, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, para precisamente explicarle con más detenimiento todo esto. También estamos determinando cuál es el marco jurídico que nos habilitará para hacer este plan de viviendas local. Va a ser similar al plan de viviendas estatal, pero va a ser paralelo, local. Y para ello, bueno, pues tenemos pensado que se puede actuar en 15 barriadas con más de 10 millones de euros. Son cifras que digo que pueden ser modificadas, según la tendencia, después se hagan los patológicos y cosas demás, pero más o menos para que sirva de base o de inicio para que podáis tener este dato. Pero las barriadas que vayan a entrar son las que más necesidades tienen, que son muchas y lo sabemos. La dedicación de las barriadas, ¿cuándo comenzaría? Porque estamos hablando de que para septiembre se van a reunir con la Federación de Vecinos. Pues ya hemos hecho encargos de varios proyectos, entre otras cosas, porque de esas 15 que yo no tengo la lista aquí, no sabría decir, sí se están haciendo ya encargos de los distintos proyectos que llevan también la necesidad del estudio patológico, como explicante, necesario para concretar cuál va a ser el grado de rehabilitación y de inversión que se tiene que realizar. Por tanto, ya hemos empezado a hacer. Por un lado, paralelamente, el marco jurídico que nos va a habilitar, pero mientras que determinamos cuál es el marco jurídico que nos permite actuar en rehabilitación de fachadas de promociones de viviendas, estamos ya encargando la redacción de esos proyectos. Nosotros creemos que podemos empezar a ejecutar, me gustaría para el 2019, principio de 2019, pero ya digo, vamos caminando y las fechas siempre bailan. Yo no soy mi amigo, como ya sabéis, de dar muchas fechas, porque después solamente se pueden incumplir, pero ya hemos empezado a trabajar y la fecha es lo antes posible. Sobre todo, utilizaremos el criterio de aquella fachada que requiere de una rehabilitación con mayor emergencia. Sé que Juan XXIII tiene necesidad, como he dicho, Rocío, Zurrón, Otero, Príncipe Felipe. Entonces, queremos empezar cuanto antes mejor y queremos que sea hacer un esfuerzo de inversión en esta materia, porque consideramos que es de gran importancia y porque llega mucho vecino y porque así nos lo demandan las propias barriadas. ¿Listo? Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.